Un año más de devoción. Este 15 de agosto de 2024 se cumplieron 15 años de que se lleva a cabo la peregrinación en Monte Carlo de Pérez Celedón, que pertenece a la parroquia San Miguel Arcángel de General Viejo. Muchas personas de la comunidad, vecinos de otras localidades del cantón y hasta de otras partes del país se hacen presentes para agradecerle a la Virgen de Los Ángeles. Todo inicia el 2 de agosto cuando se baja la imagen de la Virgen de Los Ángeles, que empieza a recorrer todos los hogares. Y luego el 15 de agosto se hace la romería para llevar la imagen hasta la gruta que se ubica, donde nace el agua potable que abastece a toda la comunidad. Es un recorrido de alrededor de 6 kilómetros. Bueno, el motivo de este año para que camináramos hasta la naciente con la Virgen es agradecer que después de 25 años de no ver a nuestro papá, por fin lo tenemos en casa, gozando de buena salud. Estuvo al borde de perder su vida en Estados Unidos por una enfermedad crónica de su corazón. Y pues este año quisimos darle gracias a la Virgen por dejarlo, por tenerlo acá, por darnos la oportunidad de seguir disfrutando de él, ya que es un adulto mayor, ¿verdad? Y pues básicamente sería por eso y por todos los favores concedidos hacia nuestras familias, ¿verdad? Entonces agradecerle e invitar a todas las personas que quieran acompañarnos el próximo año también a realizar la caminata. Bueno, de las 15 veces, tengo 14 veces de venir a esta procesión durante todos los años prácticamente. ¿Qué le parece esta procesión que se ha hecho cultura en este pueblo durante los últimos 15 años? Bueno, algo muy especial, algo muy especial y algo muy digno de alabar. Bendito Dios que algún día a mi hermano se le ocurrió la idea y bueno, la pusimos en práctica. Y durante 15 años hemos visto venir gente de todos los lugares, algunos ya no están con nosotros, están ya en el cielo, pero yo sé que Jesús a través de María pues siempre ha recibido las súplicas que le hemos dado a través de Mamá María. Como siempre, el caminar es un acto de fe, pero hoy muy especialmente por mi familia, por mi mamá, por mi esposa, por mis hermanas y hermanos, y muy especialmente por Johan, mi sobrino, que mañana va a ser entrenado para una cirugía de un tumor en su cabeza, para que María y pues Jesús a través de María tenga la misericordia de que todo salga bien. Yo, bueno, yo canto, soy del Ministerio de Canto y he venido a acompañarlos como cuatro años con este, pero el año pasado no estuve, no pude estar. ¿Y qué le parece esta procesión que se ha hecho cultura en este pueblo durante los últimos 15 años? Sí, eso es muy importante para las familias de estas comunidades, espiritualmente, pues y hasta ejercicio se hace, ¿verdad? Mucha gente viene con muchas buenas intenciones, creo que todos venimos con buenas intenciones, y pues muchos también, por la parte física es importantísimo. Sí, bueno, todos tenemos siempre peticiones, ¿verdad? Por nuestra familia, nuestros hijos, por las enfermedades, para que salgamos libres de alguna enfermedad terminal y que haya siempre salud en nuestros hogares, que es lo más importante. Tres años aproximadamente, y en realidad, pues felicito a la comunidad de Montecalvo y a todo a su alrededor. Yo sé que las cosas no son fáciles, son difíciles, pero cada uno hacemos un pequeño y gran esfuerzo para nuestra Madre Santísima, que es la que siempre lleva las intenciones y son hechos sobre nuestro Padre Serestiano. Hoy no traía súplicas a la Virgencita de Los Ángeles, me gusta mucho, sí, pedirle, pero hoy venía dándole gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por muchos milagros que he recibido de Jesús a través de la intercesión de Mamá María, entonces venía en acción de gracias. Se hacen 24 horas eucarísticas en mi comunidad y muchos milagros recibidos en la familia y en la comunidad. Siempre he venido, tengo añitos de no venir, pero hoy tuve la dicha de venir, pero yo veo con la intención hoy, más que nada, bueno, de mi hijo, una intención especialmente para mi hijo, verdad, que si Dios me permite el otro año, pienso ya venir a dar las gracias. Y por mí es sobrino que también, hoy en pura interna, pues no te muero en la cabeza, entonces vengo con esa intención, y muy contenta y muy agradecida con todo lo que ha sucedido aquí, porque es muy bello y muy lleno de Dios. La fe mueve a muchas personas quienes llegan aquí cada año y comparten cantos e historias. Esta es una actividad en honor a nuestra Reina de Los Ángeles.